¿Cómo superar un problema, alguna dificultad, alguna situación complicada que puedes estar atravesando? Y, mire, en el mundo suceden muchas cosas que a veces no comprendemos. Nos van a pasar momentos de dolor, momentos de sufrimiento, y a veces no entendemos por qué, y nos paramos, nos detenemos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y el día de hoy te voy a enseñar cómo tú puedes superar, y literalmente puedes superar, mejorar y tener una mejor actitud, mejores resultados. Y esto no te lo comparto por otra razón, sino porque a mí me ha pasado. Nadie me contó esto, pero te lo voy a decir para que tú me entiendas que a veces en la vida pasan cosas que no comprendemos. Yo me encontraba en zona de selva, en Iquitos, en la parte selva de Perú, y en un momento en el que estaba trabajando todavía para el Estado, llegó un punto en el que mi esposa se sintió débil. Ella estaba pasando por un cuadro de depresión. Se desesperaba, más los niños, y para remate estábamos justo en plena pandemia, y había una situación muy complicada. Y en ese momento yo estaba trabajando y mi esposa ya no podía contener más. Era como si una persona, cuando está a punto de explotar, de repente una tarde salió a eso de las 2 de la tarde más o menos, salió del cuarto, se fue, se puso a caminar por la calle en plena lluvia, y con una lluvia de los de la selva, es fuertísima, en ese punto mi hijita viene y me dice, papá, mamá no está contigo, mamá salió, yo voy y de verdad no está. Le llamo a su celular, no contesta, no timbra. ¿Qué hice? Tenía que salir a buscarlo, cerré la oficina en ese momento, irme a buscar y cuando lo encontré empapada, muy, muy mojada por la lluvia, y llegas tú en ese momento, quieres ayudarla y no puedes. Algunas veces esperas que las palabras de repente, cuando alguien te dice, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, esto tú lo vas a poder superar, pero no es la ayuda que esa persona está necesitando. Y sé que has pasado por una situación o estás atravesando por una situación muy parecida. ¿Cómo salimos de esa situación? Miren, hay una parte en la escritura, en Lucas, que dice, cuando Jesús va hacia los fariseos y le dicen, Hipócritas, ¿por qué ustedes lavan lo de fuera y no lo de dentro? Si el que hizo lo exterior es el mismo que hizo lo interior. Y cuando Jesús les dijo esto a los fariseos, lo que quería decir es una enseñanza muy profunda. A veces estamos tan al pendiente de lo que el resto dice de nosotros, de lo que el mundo te dice de ti, y vives bajo esos prejuicios, bajo esas creencias, bajo esas direcciones, entonces empiezas a vivir la vida que alguien más te diseña. A mí me empezaron a decir, tienes que ir al psicólogo, tienes que buscar ayuda, ve, por último, te recomiendan a todo mundo, pero tú no encuentras esa ayuda que necesitas. Y te voy a decir algo, Jesús cuando dijo, no sabes que el que hizo lo exterior es el mismo quien hizo lo interior. Y ve ahora, tú eres una persona que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Nos hizo con todas las cualidades, con todas las potencialidades que tenemos. Y aquí va el asunto. Algunas veces estamos más atentos a lo que el resto dice de nosotros, que a lo que nosotros mismos decimos de nosotros mismos. Si haces caso al resto, vas a terminar viviendo la vida que el resto te diseña, pero no viviendo tu vida. Tú necesitas vivir tu vida. Necesitas vivir la vida en tus términos. Si encuentras que algo te es útil para ti, perfecto, como este video. Si tú encuentras que este video, encuentras muchas cosas buenas, compártelo, dale un me gusta ahí, porque así estás ayudando a que otras personas en alguna parte del mundo también logren. Y te voy a explicar ahora cómo solucionarlo. Número uno, hazte responsable de tus actos. Y quiero que entiendas esto y lo anotes en alguna parte. Y si lo anotas en los comentarios, te felicito y te agradezco, porque esto se te va a quedar grabado. Todo lo que pasa en la vida no te pasa a ti. Eso pasa para ti. Quiere decir para tu educación, para tu edificación, para tu mejoría. Cuando mi esposa se encontraba en esa situación complicada, yo decía, pero ¿cómo se supone que tengo que ayudarla? Y llegaba a un punto en el que decía, voy a hacerle lo mismo para que ella piense, para que ella se da cuenta cómo me siento yo. Y a veces cometemos esos errores. Muchachos, yo les digo esto con toda honestidad, porque a mí me pasó, a mí me sucedió. Y si le comparto esto es porque alguien más allá afuera lo necesita. Entonces yo empecé a mirar a mi esposa, ya no, cuando yo me enteré de este versículo y conversé con una persona que trabajaba para el Congreso y me dijo, George, me dijo esto, George, ¿tienes problemas? Mira, no te preocupes. No te preocupes. Porque preocupándote no vas a solucionar nada. Deja la pre aparte y empieza a ocuparte. Cuando tú te ocupas es donde empiezan a suceder las cosas. Si te preocupas por dinero, con preocuparte el dinero no va a aparecer. Si no tienes trabajo y te preocupas, el trabajo no va a aparecer. Si estás mal de salud y te preocupas, no te vas a mejorar cuando te preocupas. Preocuparse no tiene sentido. Y eso que te está pasando pasa para ti, para tu edificación. Entonces yo empecé a mirar a mi esposa, ya no con ojos, de que ella me está haciendo algo y yo no sé qué voy a hacer. Si no empecé a mirar como que, es decir, ¿qué cosa es que el universo o Dios necesita que yo aprende de esta lección? ¿Qué cosa necesito aprender? Cuando yo me puse en ese escenario, es donde empecé a mirar algo que yo necesitaba aprender. La pregunta que me hacía en cada oportunidad es, ¿qué necesito aprender de esta situación? Y cuando yo me preguntaba qué era lo que necesitaba aprender, yo empecé a entender que lo que necesitaba es tener la paciencia. La paciencia para poder superar ese momento. Era como si estoy en este punto plano y tengo que subir al siguiente nivel y si tengo paciencia y aprendo las enseñanzas que me quiere dar ese problema, entonces yo voy a subir al siguiente nivel y desde aquí voy a poder ayudar a otras personas. Créeme que no importa si tienes problemas económicos, de salud o lo que sea que te esté pasando, la dificultad que estés pasando, no te está pasando a ti, no te lo tomes como si, ¿por qué Dios mío? ¿por qué me pasa estas cosas? No, en ese plan no. Cambia tus preguntas. Ya no te preguntes ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? Si no, pregúntate ahora ¿para qué me está pasando esto? Cuando tú cambias tus preguntas, te vas a dar cuenta que tu cabecita se va a abrir y vas a empezar a encontrar nuevas respuestas. Si cambias tus preguntas, cambias tus respuestas y si cambias tus respuestas empiezas a cambiar tu percepción. Ya no te preocupas por lo de afuera, ¿por qué está pasando todo afuera? Si no, empiezas a mirar dentro de ti. Aquí hay una enseñanza que tienes que aprender. Esa enseñanza solo la vas a descubrir tú. Por eso Jesús de Nazaret decía Hipócritas, ¿por qué ustedes lavan lo de afuera y no miran hacia adentro? Porque no sabes que el mismo que creó lo exterior creó lo interior. Si la misma, el mismo creador que nos creó a nosotros nos enseña que nosotros debemos mirar adentro y que la verdadera solución a nuestros problemas está dentro de nosotros. Y te voy a poner así muy sencillito. Mira, no todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera porque las personas toman decisiones solo por dos cosas. Uno, por alejarse del dolor o por acercarse al placer porque un enfermo va a buscar a un médico cuando ya le duele lo suficiente recién va a buscar a un médico o un especialista o a buscar medicina porque ya le dolió lo suficiente quiere salir del dolor. ¿Sí? Porque una persona que busca un negocio un mecanismo de inversión imaginemos ahora en día que está todo de moda el tema de las criptomonedas monedas digitales y todo esto porque pone su dinero ahí porque es motivado por el placer es movido toma decisiones por el placer inmediato de querer ganar dinero y así no funcionan las cosas. Tú no puedes vivir movido solo por por no controlar tienes que aprender a controlar el dolor y el placer y debes aprender a utilizar anota esto por favor y déjalo en los comentarios anótalo tienes que aprender a utilizar el dolor y el placer a tu favor no el dolor y el placer no te pueden utilizar a ti porque si te utilizan vas a terminar viviendo la vida que no quieres vivir tú necesitas aprender a utilizar esos momentos de dolor para mejorar y te aseguro que cuando tú superas esto y aprendes esta lección más adelante te vas a encontrar con personas que están atravesando por la misma situación pero ¿qué crees? tú ya vas a estar preparado para poder ayudarle vas a estar preparado para poder enseñarle ¿sí? toma el ejemplo la Biblia por decir yo estudio bastante leo la Biblia la Biblia no es un libro de religión ¿sí? a pesar de que si lo es pero más allá de eso de enseñanzas o perdón más allá del libro de religión tiene unas enseñanzas tan profundas para la vida toma el ejemplo de Job ¿a Job qué le pasó? se le murieron los animales perdió su riqueza perdió su ganado perdió su familia perdió hasta por último su esposa ¿qué le dijo? Job maldice a tu Dios y muérete ¿qué le dijo Job? Job no dijo Dios mío ¿por qué me pasa esto? Job lo que dijo fue desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová me dio Jehová me quitó él nunca se quejó y aprende esto agradece por lo que te está pasando cuando tú sabes reconocer y empiezas a agradecer la situación que te esté pasando vas a notar que pronto van a haber esos momentos de más motivos para que tú puedas agradecer Job no se quejó Job agradeció y dentro de poco ¿qué sucedió? Dios le multiplicó muchas más veces de lo que ya había tenido eso significa que después del momento de dolor pronto viene la calma no solo la calma sino las bendiciones bendiciones en abundancia grandes cantidades no te lamentes si te quedas atrapado en el dolor no vas a encontrar esas bendiciones tienes que superar salir cuando tú sales encuentras ese por qué te está sucediendo esto vas a mejorar hay una metáfora muy bonita después antes del amanecer si alguna vez han estado despiertos a eso de las 4 y 40 5 de la mañana por ejemplo aquí en Perú antes del amanecer justo la noche se pone mucha más oscura más densa qué significa esto esto es una lección de vida que cuando ya es momento de donde pasan unos minutos después de esa noche más oscura de esa densidad de la oscuridad de repente empieza a rayar el alba y aparece el sol radiante en la vida sucede lo mismo cuando estás atravesando esos momentos de dolor más complicados más críticos da gracias porque pronto ya está el amanecer y el sol radiante aparecerá para iluminar tu vida ese sol radiante es cuando tú atraviesas esos momentos duros cuando la vida se te pone más complicada y tienes los problemas que ya no sabes cómo soportar ten calma espera que pronto viene el momento de iluminación la abundancia estate preparado estate agradecido por lo que te está pasando no te quejes no te quejes porque el que es agradecido Dios le va a dar más motivos para ser agradecido más motivos para agradecer pero el que vive quejándose también va a recibir más motivos para quejarse el asunto es salir de la queja y empezar a valorar todas las cosas que Dios nos da y nunca va a haber problemas que sean más grande de lo que tú puedas resistir espero haberte ayudado sinceramente con esto sabes que si te está gustando lo único que te pido es que regales una manito arriba y lo compartas lo compartas porque va a haber en alguna parte del mundo alguien que le va a servir y que mejor que pueda llegar gracias a ti si llega este contenido a otras personas lo va a agradecer un abrazo tremendo y aquí en la descripción te voy a dejar mi enlace del grupo de whatsapp que es donde estoy compartiendo capacitaciones y contenidos sobre temas de educación motivación desarrollo personal liderazgo un poco de emprendimiento y también inversiones y negocios si tú quieres aprender más de esto y te gustaría poder formar parte de esta comunidad que he formado porque quiero ayudar a algunas personas de cerca quiero que tengan una transformación hay un propósito por perseguir un propósito que quiero conseguir y si tú puedes ser parte de esto pues eres bienvenido ahí te dejo mi enlace del grupo de whatsapp y sabes que serás bienvenido un abrazo tremendo que dios bendiga tu vida chao chao hasta la próxima